Si yo salgo, de noche final, de abrazos vacíos, de burros aparte, de hierro, de froncos, de miedo a encontrar, de huevos, de rojos, de ganas de odiarte, ya no quedo sin miedo, me quedo sin aire, me pierdo a nadie, yo caigo en esta parte, solo estoy, no he sostenido, solo estoy, 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 que只有 nacien, que se pierdan y también, se celebro a ti, pero enusitiré, el alma se me jodía, el alma se me pasó, mal recuerdo nuestro cliente, los procesos del recitamiento, no he equivocado, ¡Gracias!